Estamos yendo todos los sábados con un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud, con cuatro camiones donde hay consultorio y donde están todos los recursos humanos para hacer los análisis y a todos los chicos que hacen los diferentes torneos deportivos y que necesitan tener el apto médico. Y como juez un día de partido, de selección argentina, queríamos no suspenderlo y solamente hacer un... en el momento del partido aprovecharlos y con todos los chicos y con los vecinos acercarse para ver el partido, así que estábamos planificando dónde va la pantalla y de la manera que va a circular la gente. Estuvimos junto al intendente con la mejor predisposición, así que juntos vamos a hacer un muy lindo trabajo porque no sólo se va a cumplir con la función social que cumple tanto el Gobierno Nacional como el municipal y provincial, de darle respuestas y contención a tantos chicos para que puedan realizar sus actividades deportivas con el apto necesario, sino también disfrutar de una fiesta como va a ser el inicio del Mundial de Fútbol. ¿Los chicos, qué cantidad de chicos van a participar y de qué edades? Bueno, edades hasta los 14 años y chicos estamos pensando que cerca de mil y pico de jóvenes que van a hacer los diferentes exámenes y estudios, que va a ser el sábado y el domingo. ¿La duración del sábado, la jornada del sábado, cuál va a ser? Y hasta las 4 de la tarde. Avellaneda informa, subsecretaría de prensa y ceremonial, Municipalidad de Avellaneda.